Guardia Nocturna Un hombre fue detenido en la colonia Miravalle, tras localizarle 50 envoltorios de material granulado de la droga conocida como cristal. Los hechos ocurrieron cuando uniformados de la policía Tapatía se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva sobre la colonia 5 de Mayo, en el cruce de las calles Pablo Cesane y la Avenida Patria. En este punto, los oficiales observaron un vehículo en color blanco cuyo conductor, al darse cuenta de la presencia de los oficiales, mostró una actitud evasiva y sospechosa, por lo que se le indicó el alto al cruce de la Avenida Patria y Gobernador Curiel. Tras realizar una inspección conforme a protocolo, al hombre de aproximadamente 40 años de edad, se le localizó entre sus pertenencias 50 envoltorios de material granulado de la droga conocida como cristal, por lo que de inmediato fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar un proceso legal por la aportación de estupefacientes. Durante el recorrido de vigilancia en la colonia 5 de Mayo, se observa un vehículo, este es un vento en color blanco modelo 2018, quien al observar la presencia de los oficiales, muestra una actitud evasiva. En los cruces de Gobernador Curiel y Patria, se le marca el alto y al realizarle una inspección bajo protocolo al masculino de aproximadamente 40 años, se le localizan en su persona 50 envoltorios de material granulado de la droga conocida como cristal. Reporto, Fernando Núñez. ¡Gracias!